Tu nombre es mi curación, oh mi Dios, y el recuerdo de Ti es mi remedio. La proximidad a Ti es mi esperanza, y el amor por Ti es mi compañero. Tu misericordia hacia mí es mi curación y mi socorro, tanto en este mundo como en el venidero. Tu verdaderamente eres de todo generoso, y el no omnisciente es sabientísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!